A los 15, cada uno ha tomado su vuelo y ahora estamos de regreso acá. Muchas gracias señores, gracias por apoyar la causa. Y bueno, que tengan un lindo domingo, en familia o con quien estén. Esta es nuestra música, apoyar siempre desde adentro. Renacer Ecuador, eso le hace falta. Con fuerza señores, que nos fuimos. Como dice que no se goza, que no se goza, que no se goza. Como dice que no se goza, que no se goza, que no se goza. Ay, 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 yo gozo mejor que el dueño. Ay, 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 yo gozo mejor que el dueño. Qué bonito, corre el agua debajo de los albendros. Así correría mi amor, si no hubiera malas lenguas. Qué bonito, corre el agua debajo de los albendros. Así correría mi amor, si no hubiera malas lenguas. Dame de tu boquita, de tu boquita lo que tú comes. Dame de tu boquita, de tu boquita lo que tú comes. Como dan las palomas, hallarás sus pichiones. Como dan las palomas, hallarás sus pichiones. Qué bonito, corre el agua debajo de los albendros. Así correría mi amor, si no hubiera malas lenguas. Qué bonito, corre el agua debajo de los albendros. Así correría mi amor, si no hubiera malas lenguas. Así correría mi amor, si no hubiera malas. Dame de tu boquita, de tu boquita lo que tú comes Como dan las palomas, ayayayas sus pichiones Como dan las palomas, ayayayas sus pichiones Qué bonito, corre el agua, debajo de los almendros Así correría mi amor, si no hubiera malas lenguas Qué bonito, corre el agua, debajo de los almendros Así correría mi amor Si no hubiera malas lenguas Gracias señores, gracias Fue el domingo A ver toditos, ¡Vilme en Ecuador! Gracias Gracias a todos A ver, pero si dicen vive el Ecuador toditos ¡Vive el Ecuador! ¡Más fuerte, vive el Ecuador! Yo voy a pedir un requisito, por favor pueden acercarse Es un concierto, entonces no estamos acostumbrados que haya un hueco acá Les puedo pedir por favor una cancioncita, acérquense y vuelven a las mesitas, puede ser Por favor, por favor, es un concierto y en los conciertos la gente está aquí Por favor, si están comiendo tranquilos, pero los que no, por favor disfruten un solo pido eso, gracias Ahora si es un concierto de verdad Ahora si es un concierto de verdad Ya se cantó el señor, ya ha cantado Ya se cantó ¡Están listos para acusar, queridos amigos de Cataluña! ¡Están listos para acusar, queridos amigos de Cataluña! ¡Gracias! ителя Desde siempre lo negro bueno y está en el borde ¡Gracias! 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 Y para todas las mujeres, un solo de pez, para que muevan las escaleras. ¡Ale ahí, a bailar, chulera! ¡A mover las escaleras, a carita! ¡A mover el cuerpo! ¡A mover las escaleras, señorita! ¡Para eso sirve el cuerpo! ¡A mover las escaleras, señorita! ¡Para eso sirve el cuerpo! Muchas gracias por la organización, señoritas, por acompañar a esta gente bonita. La mejor frase que teníamos, señores, a cantar duro. Esta es mi tierra y linda, el Ecuador tiene de todo. Dios, montes y vayas, el Señor, y mi nación. Dios, montes y vayas, el Señor, y mi nación. Y sus poderes son tan hermosas, que se parecen rambias y rosas. Y sus hombres, son bravos, y señor, y muy celosos. Y sus hombres, son bravos, y señor, y muy celosos. ¡Ale ahí, a bailar, chulera! Y sus mujeres son tan hermosas Que se parecen líos y rosas Y sus hombres unados, señor, y muy celosos Y sus hombres unados, señor, y muy celosos Gracias, señores, a los mujeres del abismo ¡Alessandra Cabanilla! ¡Otra! 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 ¡Otra!